Televisión en movimiento Muy buenas tardes, iniciamos el dedo en la llaga, les damos la más cordial bienvenida a este importante esfuerzo informativo de tres medios estatales muy relevantes. Me refiero por supuesto a Radiorama con el director de noticias Jaime Velázquez. Jaime. Gracias Nadia, muy buenas tardes, buenas tardes a todos tus amigos del dedo en la llaga. Muchas gracias Nadia, ya estamos puestos, hubo un terremoto en Jalapa que llegó a Oaxaca y ya lo tenemos. Y además el IEPCO que también se puso bastante fuerte, está con nosotros la mujer que está en el ojo del huracán, a la mujer que de acuerdo con los mensajes que más adelante nos leerá Jaime Velázquez, pues ya no está dentro de las amistades de Carol ni de Juan Mendoza, líder estatal del perro y del pan. Un mensaje que me llegó es de broma, pero evidentemente es, dice, Mariuma ha sido borrada de la lista de amigos y de regalos de diciembre de Carol y de Juan Mendoza. ¿Con quién estamos? ¿Con quién estamos? Estamos justamente con Mariuma Vadillo Valle, tu nombre, bravo, tu nombre parece un... Mariuma Munira, está complicado, suena como trabalenguas. Muma, Muma, sí, exactamente, el nombre es un trabalenguas y seguramente se quieren olvidar. Tres tristes trígues tragaban trigo, no tenía Mariuma Munira Vadillo, bravo. Se quisiera olvidar del nombre, los dirigentes del pan, Juan Mendoza, y también del PRD, a quien ya le diste las gracias, a Carol por estar de avanzada. ¿Qué te parece? Saludos, Carol. ¿Qué te parece, Muma, si nos contextualizas o quieres contextualizar? Es que mira, yo si me permites, hay dos cosas que hay que separarlas, porque yo platicaba con un amigo periodista, por cierto. ¿De qué se trata? Y no tenía claro el tema, decía, pero a ver, entonces, ¿qué? ¿La sala Jalapa tumbó a Carol? No. Son dos cosas muy diferentes. La primera es una impugnación del PT. Pero antes, ¿de qué se trata? De que tanto Carol Antonio Altamirano como Juan Mendoza, exactamente, líder del PRD y del PAN a nivel estatal, se cayeron sus candidatos. Fueron sustituidos. Ordenó el Tribunal Estatal Electoral que los quiten como candidatos y que pongan a otro. Esto es el de mi poder. Y ahora vamos a platicar por qué. Ahí te va. El antecedente, quisiera nada más plantearlo, porque no es el tema del programa, pero es importante. Hay que separar la impugnación que hizo el Partido del Trabajo, el PT, ante la sala Jalapa, o sea, hizo, aplicó este concepto que se llama el persaltum, o sea, por salto, e impugna el criterio del IEPCO de cómo se habían definido las listas de candidatos a diputados. Y dice, están mal, y se va, en lugar de ir al Tribunal Estatal Electoral, se va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos toca la sala Jalapa por este... Así es. Bueno. Entonces, el PT impugna las listas globales por paridad de género en competitividad. Y el tribunal, la sala Jalapa, le da la razón y le ordena al IEPCO que deje las listas como estaban en un principio, porque el IEPCO ya había hecho un cambio. Si recuerdan, tuvo que hacer hasta 17 movimientos para volver a dejar a Juan Mendoza en el segundo lugar de las pluris. Entonces, va el PT, impugna, y la sala Jalapa dice, a ver, IEPCO, por las razones que sean, no es válido tu segundo resolutivo, vete al primero. Y esto se deriva del asunto de paridad. Paridad por competitividad, no por número de... No vertical, sino horizontal. Así es. Lo que pasa, perdón, bueno, son 25 diputaciones locales, tienes que tener 12 candidatos de un género, 13 de otro género, pero aparte tienes que tener la mitad de las candidaturas que son viables para tu partido, que es donde tienes más posibilidades de ganar, esa mitad tiene que ser la mitad de candidaturas para mujeres y la mitad para hombres. Y ahí es donde no se cumplía. Que es el criterio competitivo que decía Jaime, u horizontal. Ahí hubo unas diferencias, que valdría la pena también retomarlo en algún programa. Y el caso es que en términos generales, la sala Jalapa dice, no maestro, regresamos tus listas, y ese regreso obliga al PRI a bajar a Paco Maldonado, Francisco Maldonado, de candidato del distrito de Tlacolula, y subir a Sofía Castro. Quita un varón y pones a una mujer. Quedó un pequeño sismo, pero ayer ya se tomaron la foto y todos felices. Ya, porque ya sabes cómo se depende. Sí, sí, sí. Bueno. Y en el caso de la coalición con rumbo y historialidad por Oaxaca, bajan a Pedro Silva en Guajuapan de León, y él decide, creo yo, que suba su cuñada, Erika Cruz Cruz, hermana de la deputada Juanita Cruz Cruz. Con eso se resolvió el tema Jalapa y regresó Juan Mendoza al número uno de las pluris y Ufrucina Cruz al número dos. Ahí se acabó ese tema. Hasta ahí llegó la impugnación del PT. Hasta que llegó. Ya venía la compañera muy calladita, de puntitas, y resulta que el PT, el PRI y ella impugnan la candidatura de Karol. E impugnan la candidatura de Juan. Por las mismas razones, que ahorita las explicaremos y entramos a detalle. Sin embargo, el Tribunal Estatal dice, a ti PRI y a ti PT, no te voy a dar seguimiento, no procede tu queja, porque no tienes interés jurídico en el asunto, es un asunto del PAN. Tú no te metas, pues. O sea, sacas perro. Pero allá había una panista. Espérame, no, al PRI y al PT. Sí, 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 sí. Pero eran tres impugnaciones, PRI y PT y Mariuma. Y con Juan Mendoza, que ahorita vemos las razones, fue igual. Lo impugna el PRI, lo impugna el PT y lo impugna Mariuma. Y el Tribunal le dice al PRI y al PT, en los dos casos, Karol y Juan Mendoza, tú PRI y PT no tienes nada que hacer. Adiós. Y a Mariuma le dice, tú sí tienes razón. Claro. Y entonces emite el resolutivo y dice, pa' abajo Juan Mendoza, pa' abajo Karol. Y entonces fue por esa razón por la que la borraron de las listas de amigos y de regalos para diciembre. No por lo que Karol está diciendo que, ah, es que el PRI me tiene miedo. No. De hecho, a quien le competía porque, pues, era una panista que se estaba sintiendo afectada y que estaba siendo afectada fue justamente Mariuma. Y tan había valor de razón que el Tribunal Estatal y la Electora le dijo, tienes razón, Mariuma, quítame esos dos candidatos. Ahora. Sí. O sea, una carambola y pa' pa'. Ahora, también hay que decir que todavía falta el recurso del Tribunal Federal, que seguramente se trabajará. Pero mientras tanto me dicen que son 48 horas que tiene tanto Karol que hasta hace unas horas se aferraba a que a él, a que él iba a seguir en campaña y que mientras no viera la resolución. Bueno, la sesión. Lo que sí era cierto. Sí. Era que no les habían notificado ni al IEPCO, ni a Karol, ni a Juan, ni a ella. Como la parte que estaba demandando. Primero fue en los medios. O sea, es que lo subió el Tribunal a Internet. Sí, así es. Y ahí lo vieron todos. Lo que pasa es que son tres magistrados. El magistrado presidente, el magistrado Wilfrido, el magistrado Carballido, ellos votan a favor de mi juicio, pero el magistrado Viloria hace una reserva de su voto de 48 horas. Entonces, a pesar de que la sesión fue el sábado 7 de mayo e inició a las 11 y media de la noche, terminando ya casi una y media de la mañana, no se podía hacer tan público porque el magistrado Viloria había reservado su voto por 48 horas. Entonces, a mí hasta ayer en la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, ya me hacen la notificación formal y ahora sí ya podemos hablar formalmente del tema. Si hubo un, ahora sí que a favor mío, una resolución, es porque yo me apegué al debido proceso que se debió haber seguido al elegir a los candidatos de Acción Nacional, tanto en la plurinominal como en el caso de nuestro presidente Juan Mendoza, como en el caso de Karol Altamirano. ¿Que es del PRD? Que es del PRD. Y dije, pero que estaba con las siglas del PRD. Claro, pues eso es un absurdo. Bueno, pero a ver, nada más, como para terminar el contexto y entrar al detalle. No les habían notificado, ni a Karol, ni a Juan, ni a Mariuma, ni al YEPCO. Les notifican y ayer convocan a las 2 y media de la mañana, o más bien hoy a las 2 y media de la mañana, a un consejo porque ya les habían notificado. Y también tienen términos. Sesiones. Y entonces abren una sesión que empieza a las 3 y media de la mañana y por ahí del 10 para las 4 de la mañana ya no era candidato Karol ni Juan. Les dieron un buen regalo de mamá, ¿no? Sí, es cierto. Les dieron el... Una partida, ¿no? Mamá. Sí. Entonces, ya ahora sí están notificados. Seguramente ya tenían preparada la impugnación, pero también tiene términos. O sea, no puede decir, ya te mandé a jalar para contéstame hoy en la noche. Tiene que esperar. También hay que hacer el comentario. Viloria, el magistrado que se reservó su dato, está vinculado justamente con el Partido Acción Nacional, ¿no? Sí, claro. Ahora sí... ¿Qué pasó en cada caso, Mariuma? O sea, tu queja en el caso de Juan, ¿cuál fue? Bueno, en el caso de Juan Mendoza, que es nuestro presidente estatal, precisamente él no es elegible, es totalmente ineligible. Porque es presidente estatal, porque se supone que pidió licencia, ¿no? Porque es presidente estatal de nuestro partido. Nosotros estamos regidos actualmente en este proceso 2016 por los estatutos que avalamos en noviembre de 2014, en la Asamblea Nacional Extraordinaria número 27. Esos son los estatutos que tiene vigente Acción Nacional. En noviembre de 2015, el 21 de noviembre, tuvimos la Asamblea Extraordinaria número 28, se aprueban los estatutos número 28, y el INE los aprueba en abril de 2016. Pero nuestro proceso electoral en Oaxaca inició en octubre de 2015. Entonces nosotros... ¿Tiene que explicar los estatutos anteriores? Los 27, el 27, y no el 28, que entraron en vigor a partir de abril de 2016, porque no son retroactivos. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre los estatutos 27 y 28? El 27 le exige a todos los presidentes de comité y secretarios de comité, tanto nacional como estatal como municipal, que quieran ser candidatos, deben de renunciar un año antes. ¿Un año? ¿Ah, no? Por eso, no sé si recuerdan que el año pasado, en 2015, cuando nuestro presidente nacional, Gustavo Madero, quiso ser diputado federal pluri, el renunció y dejó a presidente Anaya como interino, ¿no? Entonces, este proceso de haber renunciado un año antes, Juan Mendoza, nuestro presidente estatal, obviamente no lo hizo. Yo tuve, pues ahora sí, al estar dándole seguimiento a mis casos, él mismo me entregó esta acta certificada con fecha 2 de abril, firmado por él como presidente. Y es la prueba de que él no renuncia, ¿no? Él mismo me firma el acta como presidente. Fíjate que yo lo difiero de que sea bruto. No, no, no. Soberbio, soberbio, soberbio. Cínico y soberbio. Nos tenemos que ir a corte, pero ellos lo que alegan, nada más para comentarlo, para que ya nos respondas a la vuelta, es justamente estos nuevos estatutos que se aprobaron en el 2015. No, abril de 2016. 2016. Sí, apenas. Entonces, esos no pueden aplicar para este proceso. Para el proceso, porque empezó en octubre. El proceso, el proceso empezó justamente en octubre del 2015. Bueno, nos vamos a un corte, es muy breve, regresamos a esto apenas está empezando a poner caliente. No se despegue, le doy la llaga. No se despegue, le doy la llaga.